Tenemos un secreto en nuestra cultura. No es que el parto sea doloroso, es que las mujeres son fuertes. Laura Stove Harm Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola y bienvenida al episodio número 67 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline y la historia de parto de hoy viene de la mano de Rory Lazansky. Ella es mejor conocida como mamá contemporánea y nos va a contar acerca de sus dos experiencias de parto de bebés prematuros, porque los hijos de ella estaban apuradísimos por salir. Así que bueno, Rory ha sido una pionera en las mamás blogueras. De hecho, ella fue la primera mamá bloguera que yo encontré y gracias a ella, digamos, como que me impulsé yo misma a hacer un blog. Y de hecho, hace 10 años la conocí. Por ella fui a mi primer evento de blogueras y realmente como que me ha acompañado a través de los años de una u otra manera. Así que es alguien muy, muy especial para mí y espero que disfruten de sus historias de parto. Hola Rory, bienvenida a Naturalmente Mamá Podcast. Estoy súper contenta de tenerte hoy aquí conmigo. Hola Mayve, yo súper feliz de tu invitación y gracias, gracias, gracias por este espacio. Estoy súper emocionada, así que bueno, vamos a empezar. Rory, para quienes no te conozcan, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti y de tu familia? Bueno, yo soy venezolana, me mudé a Estados Unidos por accidente, conocí a mi esposo por internet y bueno, nos casamos rápido. Y hemos vivido en muchas ciudades de Estados Unidos. Estuvimos primero en Chapel Hill, en Carolina del Norte, después nos fuimos al área de la Bahía, en San Francisco, California. Después de ahí nos mudamos a Texas por primera vez, cerca de Dallas. De ahí nos mudamos a Lincroft en New Jersey y regresamos a Dallas otra vez, pero ahora más hacia el oeste, una ciudad que se llama Southlake. Hicimos mucha investigación de cuál era el mejor distrito escolar y conseguimos esta ciudad pequeñita, pero linda y maravillosa, con unos vecinos excelentes. Entonces, bueno, estamos aquí en Texas nuevamente. Yo soy mamá bloguera, el año pasado, en el 2019, hice como un rebranding de mi marca y ahora me enfoco más a lo que es viajes en familia. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos, Chloe, que nació en el 2010 y Cris, que nació en el 2007. Chloe tiene nueve años, va a cumplir diez y Cris tiene doce y va a cumplir trece. Rory, nos vas a contar tus dos historias de parto y tú siempre fuiste de esas mujeres que querían tener familia y querían tener hijos o fuiste más bien de las reservadas que bueno, no realmente, pero vamos viendo. Cuéntame un poquito. Sí, yo entre sí y no. Nosotros, mi esposo y yo estuvimos mucho tiempo, más o menos cuatro o cinco años sin hijos o cuatro años, algo así, sin niños. Entonces, pero vivíamos la vida a todo dar, disfrutábamos muchísimo. Teníamos un grupo de amigos y todos nuestros amigos cercanos no tenían hijos. Entonces, no era como algo que estábamos realmente buscando. Viajábamos mucho. Yo salí embarazada de Cris casi que por accidente y entonces yo disfruté realmente muchísimo mi embarazo con Cris. Nosotros viajamos dos meses a Europa. Yo estando embarazada, pero yo hacía de todo. Mi barriga era muy, muy pequeñita. Entonces, bueno, yo realmente no, a mí no me afectó. Yo no tenía náusea, yo no tenía, no vomitaba. Nosotros fuimos a Marruecos, estuvimos en España, estuvimos en Francia, en Alemania, en. En Suiza. Yo viajando con mi barriguita, estuvimos en Londres y para mí fue increíble, increíble vivir esa experiencia. Estando embarazada, yo comía de todo, me tomaba fotos por todos lados. Cuando yo regreso a Estados Unidos me comencé a sentir mal. Yo creo que a lo mejor el cuerpo me pasó factura y empecé a pasar varias noches en el hospital. Tenía preeclampsia. Y yo pasé la Navidad y el Año Nuevo en el hospital, hospitalizada. Y Cris nació prematuro. Mis dos hijos son prematuros. Por lo mismo de la preeclampsia, ¿no? Sí, y creo que también un poco de que yo no me cuidaba, yo trabajaba, yo me montaba en el tren. O sea, realmente tenía una vida normal. Y yo creo que el embarazo es una vida normal. Entonces, realmente dormía lo suficiente, comía de todo. Pero no me cuidé como a lo mejor debería cuidarme. Y entonces pasé la Navidad y el Año Nuevo hospitalizada. Recuerdo que en el hospital recibí mi cena de Año Nuevo. Y hasta me hacía las uñas. Venía alguien y me hacía las uñas. Bueno, era como que yo tenía ahí un campamento en mi hospital. O sea, Cris nace el 6 de enero, prematuro. Él nació de 34 semanas. Tuvieron que ponerle, ya no me acuerdo qué era, para lo de los pulmones. ¿Y él nació, tuvo que ser cesárea de emergencia o nació parto natural? Parto natural rapidísimo, en 10 minutos. Yo tenía unas contracciones, pujé, pujé y parí a ese niño en 10 minutos. ¡Wow! ¿Pero que te indujeron? ¡No! ¿O él dijo, ok, ahora llego yo? Natural, mi cuerpo ya estaba, mi cuerpo estaba listo para parir. ¡Wow! Como que me dijo, mira, ya sabes qué, ya pasó el tiempo, ya yo estoy lista, listo. Ahora parir. Y entonces, bueno, estando hospitalizado, yo tenía unas contracciones y entonces me dice, ¡ay, mira, es que yo creo que el bebé ya está en posición siendo prematuro! Y yo parí en 10 minutos, yo no tenía dolor, yo no, prácticamente ese niño salió solo. ¡Wow! Estaba apurado. Estaba apurado, lo vimos muy chiquitico, nos quedamos varios días, casi 15 días en el hospital. Cris también nació amarillito con el jaundice este. Y bueno, nos quedamos en el hospital. Yo agradezco tanto a mi obstetra, porque mi obstetra era prolactancia totalmente, gracias a Dios. En ningún momento me ofreció fórmula ni nada de eso. Y él prácticamente me obligaba a amamantar. Yo estaba muy cansada y tenía mucho sueño, pero él me pegaba el bebé. Mi obstetra era hombre. Y entonces me pegaba el bebé y aproveché el colostro. Creé una rutina de amamantar increíble. Yo no soy muy disciplinada, pero yo tenía una disciplina de extraer leche, de amamantar. Yo anotaba las horas y entonces tomaba mucha agua. Yo me acuerdo que tomaba mucho jugo de manzana, porque me gustaba mucho. Y era como el líquido que yo, que no me aburría. Entonces yo tomaba agua y tomaba mi jugo de manzana. Y entonces yo tenía esta disciplina de amamantar a Cris. Y eso fue como mi tarea. Lo amamanté por 18 meses. ¡Guau! Sí. Y, o sea, que tú, mientras... ¿Tú te quedaste con él en el hospital mientras él estaba hospitalizado? Sí, mientras él estaba, lo atendía. Él era un bebé muy frágil por la cuestión de sus pulmones, por estas 34 semanas que nació. Y para mí no era incómodo para nada, porque yo en el hospital tenía mucha ayuda. De verdad, yo agradezco muchísimo a las enfermeras y a mi médico. Y, de hecho, en mi blog yo puse un post donde yo les doy las gracias a ellas. Y, de hecho, les compré como una caja de chocolates y bombones, porque me había dado cuenta que a las enfermeras les encanta el dulce. Entonces, siempre si pueden darle las gracias a alguien que se portó tan bonito con ustedes, háganlo. Porque no saben cómo una enfermera te puede cambiar a ti la vida y te puede ayudar. Porque yo también me sentía... O sea, mi bebé era frágil, pero yo también me sentía muy frágil. Yo me sentía culpable. Yo decía, ay, ¿por qué no terminó mi embarazo de 40 semanas? ¿Será que eso yo? ¿Será que era mi culpa? Y el médico me dijo, no, son cosas que pasan. Y, sinceramente, no se puede hacer nada más que ya resolver lo que... Ya cuando el bebé ya salió, pues no te puedes recriminar. Entonces, yo de verdad que agradezco muchísimo a las enfermeras. Siempre estuvieron tan pendientes. Yo me acuerdo que me daba mucho miedo bañar a Cris, porque era tan chiquito y tan frágil. A mí me daba mucho miedo. Y yo no lo bañé hasta después de un mes. O sea, lo bañaban ellas. Mi esposo lo bañaba. Mi mamá lo bañaba. Mi mamá viajó para estar conmigo. Y también mi papá. Entonces, bueno, teníamos esa ayuda. Cris me parecía siempre muy frágil. Entonces, yo no lo llegué a bañar. Cortarle las uñas para mí era... Yo sentía que yo le iba a cortar un dedo. Yo no le cortaba las uñas. Y cosas así. Pero, bueno, nosotros disfrutamos mucho esa etapa de padres primerizos. Después comenzamos a buscar el segundo bebé. Ahí yo estaba más preparada. Y yo quería una niña. Entonces, quería la parejita. Entonces, pues, a los tres años exactamente nace Chloe. Chloe también nace prematura. Chloe nace de 36 semanas. Yo me cuidé muchísimo. Pero no sé qué pasó. Y a las 36 semanas, estando yo en la sala, sentí como que se destapó un corcho. Durísimo. Y empecé, empezó, bueno, rompí fuente. Y me llevaron al hospital. Y ya estaba en labor de parto. Me acuerdo que me preguntaron entrando al hospital si quería epidural. Y yo le dije que no. Y este parto también fue natural. Y rapidísimo, en 10 minutos. Yo sentía ya la cabecita de la bebé que estaba en el carro. Que ya quería salir. Entonces, las enfermeras me dijeron, tú puedes sola. Tú crees que necesitas epidural. Necesitas algo. Yo no. Y ya salió la bebé. Rapidísimo. Y Chloe sí era una bebé más grandecita. Y, bueno, parto natural también. No inducido nada. Y Chloe tuvo que estar en el NICU o pudo irse a casa también cuando tú te fuiste. Sí, bueno, con Chloe me pasa. Chloe nace en Texas. Cris nació en California. En el caso de Chloe, yo tuve la fiebre esta que H1N1. Me dio en el, en unos días, no me acuerdo si fue el día siguiente o durante el parto. Pero yo tenía fiebre. Yo tenía frío, fiebre. Yo me sentía muy mal. Y yo no, y a mí me separaron de ella por casi 24 horas. Hasta que me podían bajar la fiebre. Yo me sentía muy débil. Tenía las defensas muy bajas. Y, este, ella también se quedó en el hospital. Yo me quedé también en el hospital recuperándome. Ella más porque era una bebé prematura. También se puso maguillita, pero no tanto como Cris. A pesar de que te separaron de ella por 24 horas, ¿pudiste dar lactancia materna o tuviste que darle fórmula? La voy a amamantar. También me sacaban leche. Y tenía, mi mamá también vino a ayudarme ya a cuidarla. Entonces, mi mamá estaba muy pendiente de que ella tomara su, de que yo me sacara leche. Yo estaba súper, súper débil. De verdad, muy débil. La fiebre me tenía de verdad mal. Y me hicieron, bueno, esa prueba. Y era esta, esta es la H1N1. Que en esa época estaba en su furor. Pues la fiebre porcina. Creo que también se le conoce con ese nombre. Y, bueno, pude extraer leche. Cuando podía me la pegaban para lo del colostro. Y la pude amamantar. A Chloe yo la amamanté por dos años y medio. ¡Wow! Sí, me dio, me da un poco de pena porque, este, yo me acuerdo que mi mamá era como mi primera detractora. Ella me criticaba mucho. Me decía, Rory, ¿qué asco? Esa niña tan grande y tú pegándote a esa niña. Ya no te sale nada. Pero a mí me daba mucho, me daba como, como dolor despegarme. La me daba como, yo sentía que esa era como su zona de confort. Como su, ella se calmaba y yo la podía abrazar y todo. Y yo la amamantaba tan grande. Yo me separé de ella para ir a Hispanicize del 2012. Y ahí fue cuando yo la desteté. Pero si no fuese por eso, yo la hubiera seguido amamantando, quién sabe, hasta cuándo. Era que yo, a mí me daba mucho, me daba, me sentía muy culpable despegarla, destetarla. Bueno, y es que al final realmente uno hace lo que considera en ese momento mejor para los hijos, ¿no? Este, porque a mí me pasó con Oliver también. Yo no sabía que estaba embarazada y cuando la estaba amamantando era una cosa que yo no podía, no lo soportaba. Entonces lo desteto, digo, no, 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 ya, ok, ya, basta. Lo voy destetando y luego me entero de que estoy embarazada y me sentía fatal. Yo, ay, pobrecito, que Dios mío, que él pedía su tetica y qué sé yo. Y realmente era lo mejor para nosotros en ese momento, ¿me entiendes? Entonces como que, y a mí también me decían mil cosas, que ya está muy grande, que para qué le van a dar teta, que me acuerdo que una vez me dijeron que si se la iba a envolver en papel aluminio para mandársela para el kinder. Sí. Me dijeron de todo, pero uno hace lo que en ese momento considera es lo mejor para ellos y para uno también, ¿no? Así es, este, a mí, por lo menos yo me preparé mucho para lo de la lactancia y me siento feliz de haberlo hecho. Yo creo que a lo mejor si yo hubiera tenido hijos diez años antes de que naciera Cris, no lo hubiera hecho. Pero ellos sí nacieron en una época donde yo estaba más consciente de los beneficios y de la importancia de amamantar a tu bebé. Entonces, bueno, yo en esa parte agradezco muchísimo haber encontrado primero los médicos o los obstetras perfectos para mí. Que desde el principio eran pro parto natural, pro lactancia, esa gente que respeta el cuerpo de su paciente. Entonces, bueno, siempre agradezco mucho haberme encontrado con ellos en ese camino del embarazo. Yo de verdad los dos embarazos los disfruté muchísimo. Con Cloyce tuve más náuseas, yo hacía ejercicio, tenía un antojo muy raro que era comer perro caliente. Entonces, prácticamente toda la semana me metía a mis tres perros calientes. Pero fue un antojo y después de eso ya no los puedo ni ver mucho. Pero era un antojo de perro caliente. También me provocaba mucho comer cambur o banana. Pero que estuviera maduro, que estuviera muy dulce. Entonces, bueno, esos eran como mis dos antojos súper raros. Y yo me los disfruté y entonces mis perros calientes. Perros calientes. Claro, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque yo a veces escucho a mucha gente que como que no se vacila lo que le está pasando en ese momento. Y yo siempre trato de recordarles sobre todo a las chicas que trabajan conmigo, ¿no? Que por ahí como saben que yo tengo ya tres hijos como que vienen a preguntarme. Y yo siempre les digo, eso es una etapa de la vida que se va en un suspiro. Aunque cuando tú estás ahí adentro, tú piensas que vas a estar embarazada toda la vida. Y no es así. Entonces hay que vacilarse. Como tú dices, tus perros calientes y tus bananas. Te las comía. Y ya está. Pues ya se acabó ese momento y creo que es muy importante disfrutarse el embarazo. Como venga. Con lo bueno y con lo no tan placentero. Sí. Y también, bueno, aprovechar muchas cosas, esos perks que da el embarazo o esos regalitos. Por ejemplo, yo me quedaba dormida en todos lados. Entonces, eso. Y la gente, es porque está embarazada, se queda dormida. Pero yo me echaba, o sea, la siesta de boca abierta y roncando. En un banco, en el tren, o sea, cualquier sitio. Yo me quedaba dormida, pero de, a todo dar. Entonces, pues no, por el embarazo. Yo siempre he sido muy dormilona y en el embarazo yo dormía casi que tres veces más. Sí, no, no, realmente hay que vacilarse. Cada, cada cosita. Y es verdad, aprovechar esos perks. A mí, yo siempre digo a la gente, cuando uno está embarazado, uno recibe mucha atención. Y hay mucha gente que no le gusta, que no le gusta hacer el centro de atención. Yo le digo, aprovechen, porque ahí a uno le hacen, todo el mundo le quiere hacer favores a uno, todo el mundo quiere como que ayudarte y no siempre van a estar ahí, ¿me entiendes? Entonces, hay como que aprovechar, como tú dices, hay que vacilarse esos, este, si quieres dormir, tienes tu buena excusa. Sí, así es, así es, este, y bueno, a veces también, eh, como te había comentado antes, yo me sentí un poquito culpable, porque entonces los niños habían nacido prematuros, pero bueno, con el tiempo ya me di cuenta que no es, no es mi culpa, que son cosas que pasan, este, y de hecho escribí sobre ello en mi blog, que es una mamá y dos bebés prematuros, entonces yo decía, ¿por qué he hecho dos veces? Porque primero me pasa una vez y después me pasa otra vez, entonces, pero, pero bueno, es algo que no, que no, no controlas y, y al final, bueno, haces lo que, tienes que solucionar sobre lo, lo que pasó. Rory, ¿qué, qué, qué consejo le darías a alguna mamá que está atravesando, eh, el, el, un embarazo que, a lo mejor su bebé viene muy pronto, del, mucho más pronto de lo que ella imaginaba, este, y como tú dices, ¿no? Uno, uno empieza como a sentirse culpable, y, este, ¿qué consejo le darías después de haber atravesado tú misma por dos, por dos nacimientos prematuros? Primero, bueno, que confíen muchísimo en su médico, que se dejen guiar, eh, siempre busquen una segunda opinión, descansar, eh, es muy importante descansar, y, 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 y también dejar que las cosas fluyan, si ya no se puede hacer mucho, pues, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo que viene, yo voy a, 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 encomendarme a las manos de, de mi médico, o en mi hospital, y, y, ir solucionando sobre la marcha, creo que sobre preocuparse, no, no aporta nada, más bien, este, los expertos, ponerte en manos de expertos, y, y, bueno, a ver qué, qué pasa de ahí, yo sí recomiendo mucho descansar, dormir, este, si ya tienes la primera alerta de tu médico, ya, cálmate, párate un poquito, detente, y, a descansar, y bueno, y encomendarse a las manos de, de tu médico, y de tu doctor, como dije anteriormente, buscar una segunda opinión, y bueno, y tratar de solucionar como se pueda. Claro, es bien importante, sobre todo el, el escuchar lo que el cuerpo de uno le está diciendo, si necesitas descansar, pues descansa, ¿no? Este, porque a veces parece que, no sé, esta sociedad, como que le da mucho valor al estar ocupado, eh, parece como un símbolo de, no sé, de, ese es un símbolo que se adora tanto, que, cuando estás ocupado, que estás, vas y vienes, y haces mil cosas, entonces, como que, a veces, el sentarnos a, a, como, a descansar, y a no hacer nada, es mal visto, aunque estés embarazado. Exactamente, eh, también, eh, yo sé que, que nosotras que somos latinas, eh, buscamos mucho lo que es la medicina tradicional, eh, confíen en la medicina tradicional, pero también en la, en la medicina moderna, este, si tu médico te dice, bueno, tienes que tomarte esto, hazlo, no, no seas renuente, a, a, a la ciencia, entonces, eh, en mi caso, eso a mí me ayudó muchísimo, ir a mi médico, este, bajarle dos, como que, como decimos en Venezuela, calmarme un poquito, porque yo, hace una vida, bueno, como si nada, con estos embarazos, sin embargo, con el segundo, si me cuido un poquito más, y también pasó, entonces, bueno, ya no es, si va a pasar, va a pasar, entonces. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, si va a pasar, va a pasar, porque, este, eh, es lo que es, ¿me entiendes? No, no, no pasa porque, ocurrió algo, o tú hiciste algo, es simplemente la manera en la que tu cuerpo responde ante el embarazo, sin importar otros factores. Así es, así es, este, supieras que también tenía muchísimas ganas de un tercer hijo, un tercer bebé, y yo decía, pero será que sí, que no, eh, también, Chloe, en mi segundo embarazo, a mí me agarró muy cansada, yo estaba cansada del primero, entonces, se me acumula ese cansancio, y recibo el segundo bebé, entonces, más cansada todavía, eh, y entonces, bueno, yo tenía un niño, este, no estaba embarazada, pues, entrenándolo para dejar el pañal, para que comiera solo, o sea, todo eso, y llega una bebé, que, que, que es bastante demandante, y entonces, yo decía, será que, que tenemos otro bebé, ya estábamos en otra casa, o sea, ya sería un bebé naciendo en New Jersey, uno en California, otro que nació en Texas, y otro en New Jersey, y entonces, bueno, al final decidimos quedarnos con dos, y, y somos muy felices con ellos, son, son niños muy sanos, eh, a pesar de, de haber nacido antes de tiempo, Chris, Chris tiene asma, la cuestión de sus pulmones, pero no, nosotros nunca hemos vivido, un episodio de asma, o sea, a veces le ha costado respirar, si corre mucho, se, se ahoga un poquito, pero nosotros no hemos tenido ese episodio, donde lo hemos conseguido en el piso, donde hay que darle, eh, respiración artificial, nada de eso, entonces, bueno, este, por ese lado, eh, también, agradezco mucho, que a pesar de que, que ya, ellos nacieron antes de tiempo, no, no son niños que se enferman mucho, no hemos tenido esos episodios de, de rescatarlos, y de llevarlos a, hasta un hospital, para una emergencia, entonces, pues, simplemente, eh, sí, son niños muy sanos, inteligentes, eh, amorosos, algo, algo que quería mencionar también aquí contigo, May, es que, eh, he visto esta nueva generación de niños, esta generación Z, como mucho más amorosa, yo amo a mi mamá, y mi mamá es muy cercana a mí, pero yo no me acuerdo decirle a mi mamá todo el tiempo que la quiero, que la amo, que la, y los abrazo, ni nada de eso, entonces, me, me parece muy bonito que, que, que nuestros niños y estas nuevas generaciones, sean, eh, más apegadas al, al cariño, al afecto, a, no reservarse, decirle a sus padres cuánto, cuánto los, los quieren, abrazarlos, y, hasta en público, entonces, me, me parece muy bonito eso, eh, es algo, yo no recuerdo habérselo, inculcado así tanto, pero, de ellos viene genuinamente hacia mí, abrazarme, ayer, por, estábamos en, en la cuestión de la rosca de Reyes, cortando la rosca, y los niños se me acercaban a mí, mami, te quiero, te, te abrazo, entonces, eh, me parece muy lindo también, este, de esta nueva, ola de niños, de bebés, que están naciendo, ser, ser tan, tan cariñosos. Bueno, ahora que lo mencionas, la verdad que sí, yo ahora pienso, eh, yo no recuerdo, haber crecido, y como que, todos los días decirle a mi mamá que la quería, o sea, no era algo, que saliera, no porque no la quisiese, sino que, como que, la generación nuestra, incluso la de mi mamá también, es como que, no articulaba las emociones, ¿no? Mientras que ahora, yo lo veo a mis hijos, y es verdad, ellos llegan, uno puede estar lavando los platos, y dice, mami, I love you, mami, te quiero, mami, te extrañé, cuando los voy a buscar, este, son, verbalizan muchísimo más, las emociones, es verdad. Sí, sí, totalmente, y, y eso es muy bonito, y yo creo que, en este, este camino, de ser madre, y, o sea, padre, aprendemos los dos, aprenden los niños, y uno aprende también, yo, a mí me ha tocado, este, ver a veces mis errores, y decir, ay, sabes que, esto fue mi culpa, lo hice mal, pero, este, los niños se vuelven como tus maestros, entonces, algo, algo maravilloso, entonces, de verdad que, yo creo que a mí la maternidad me llegó, en el momento, perfecto, a lo mejor si yo hubiese sido una mamá, muy, muy, muy joven, no lo hubiese disfrutado tanto, no, no me hubiese enriquecido tanto, de, de, de esto, por ejemplo, yo, a Cris lo tuve a los 34 años, yo creo que para mí fue, la edad perfecta, para, yo estaba, me sentía mucho más madura, me sentía mucho más comprometida, si lo hubiese tenido antes, yo creo que, o no hubiese sido igual, no, puede ser, puede ser, porque, yo también, yo, yo a Bruno lo tuve cuando tenía los 29, y, mi, la yo de, entonces, cinco años antes de eso, no creo que hubiese sido la misma mamá, y obviamente los otros, mucho menos, ¿no? Este, yo creo que los hijos llegan cuando tienen que llegar, realmente, cuando uno está, cuando está uno, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría? Como preparado para afrontar semejante responsabilidad. Así es, así es, totalmente, así es, y, y bueno, en el caso también de, yo soy venezolana, entonces, pues yo, tengo toda esta cuestión de la crianza como, la crianza de como, latina, mi esposo es americano, y nosotros somos muy diferentes, entonces, hace unos días, quería comentarte esto también, de que, eh, por lo menos, mi esposo hace muchas negociaciones, se sienta con los niños, y él es como un poco más paciente, yo sí pego, pego mi grito, y ya, entonces, pero mi esposo sí es como un poco más paciente, y él hace como una, una negociación, que es como este, este parenting moderno, ¿no? donde, tú le das a los niños algo a cambio de algo, entonces mi esposo, mira, no puedes estar gritando, ¿qué pasa si tú te pones a gritar, y entonces alguien, alguien te oye, entonces vamos a hacer una cosa, ya no grite, y aquí todo el mundo, o sea, es como una negociación muy, siempre me ha llamado mucho la atención, y yo, porque yo reacciono impulsivamente, pero él, él se sienta un poco a hablar con los niños, a hacerlos razonar, y después hace como esta pequeña negociación, que al final todo el mundo queda como contento. Sí, es verdad, ellos tienen otra manera de crianza, que no es ni mejor ni peor, pero es totalmente diferente a la nuestra, este, y, y yo a veces he aprendido mucho de esas negociaciones, como tú dices, porque siento que a veces ellos, los niños, se sienten como a cargo, a pesar de que las opciones que tú les presentas son, el resultado final va a ser el que tú quieres, ¿no? Pero el presentarle las opciones, los pone a ellos en la silla de escoger, entonces ellos se sienten como con poder, y eso ayuda un montón, sobre todo cuando uno tiene hijos que son bien fuertes, que tienen una personalidad bien fuerte. Así es, así es. Rory, ¿algo más que nos quieras compartir? Bueno, primero, gracias May, por este espacio, que me regalaste, esta conversación tan bonita, y tan honesta, solo quiero decirle a las mamás, que disfruten mucho, el momento, que los niños crecen muy rápido, muy rápido, mi hijo va a cumplir ahorita 13 años, la adolescencia no es fácil, la preadolescencia no es fácil, déjenlo ser, déjenlo expresarse, dejen que los niños también les enseñen a ustedes, no crean que ustedes, que las mamás lo sabemos todos, por lo menos mi hijo no está listo para un teléfono, entonces estos días hablamos con él de eso, tampoco está listo para tener una tarjeta de débito, pero no importa, y él todavía duerme con su peluche, entonces bueno, yo lo estoy dejando ser, no le estoy diciendo que bueno, deja el peluche, esto no es para ti, esto no es para tu edad, sino más bien como, ¿sabes? Vamos a disfrutar, vamos a ver que también la vida vaya pasando poco a poco, no apresurar nada, no hace falta seguir ningún manual, no hace falta compararse con otras mamás, ningún hogar es perfecto, ninguna familia es perfecta, pero todos ellos, pero los niños y tú eres perfecta, ellos son perfectos para ti, y tú eres perfecta para ellos, entonces puedes tomarlo con calma, disfrutar, que la vida es una sola. Totalmente de acuerdo contigo, Rory, ¿dónde te podemos encontrar, por si alguien quiere contactarse contigo? Bueno, mi blog se llama mamacontemporanea.com, estoy en Twitter, a mí me encantan todas las redes, entonces estoy en Pinterest, como mamacontempo, no todos los nombres los pude conseguir igual, en Twitter, M Contemporánea, y en Instagram, M Contemporánea, y por ahí yo siempre respondo, en Facebook estoy también como mamá contemporánea, y en YouTube, como mamá contemporánea, y me ven haciendo recetas, pintando, haciendo cosas con los niños, entonces bueno, esa soy yo ahí, con mi cara, y con los niños, haciendo cosas, bueno, del diario. Muchísimas gracias, Rory, un beso enorme. Gracias a ti, por la invitación. Y bueno, ahí lo tienes, espero que hayas disfrutado, de este episodio, y te recuerdo, que voy a dejar las notas, del episodio, en naturalmentemama.com, slash 067, ahí vas a poder encontrar los links, para seguir a Rory, y para leer los artículos, que ella misma mencionó, si no lo has hecho todavía, suscríbete, en la plataforma, desde donde me estés escuchando, para que así, cuando yo publique, un nuevo episodio, y tú estés en wifi, directamente se baja a tu teléfono, y no tienes que utilizar, la data de tu celular, entonces queda guardadito ahí, cuando tú lo escuches, se va a borrar automáticamente, así que es un tip ahí, que te doy, para que te sea más fácil, y no te pierdas ningún episodio, y ya que estamos ahí, porque si no me estás escuchando, desde el podcast, no me das un review, si en algún momento, este podcast te ha servido, te ha dado información valiosa, te ha inspirado, o te ha gustado, simplemente déjame saber, dejando una valoración, unas estrellitas, un review, como lo quieras llamar, para que así, otras mamis, también puedan aprovechar, esta información, que traigo, cada semana, no me queda más nada, que agradecerte, por dejarme ser parte, de tu día, hasta la próxima, a ver, a la próxima, a la próxima. Gracias por ver el video.